¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola de nuevo Lo sabía Todos los informes falsos iban firmados por el jefe Hanlon en el campamento golf Pero, ¿por qué manipularlos? Necesito que confrontes con el jefe Hanlon todo lo que hemos averiguado No quiero hacer esto público si no es necesario Adiós Adiós En este momento estoy ocupado Ven a verme cuando esté en el balcón En el oeste no se ven muchos de estos Lagos, quiero decir Ni naturales ni artificiales De ningún tipo O desatendimos las presas o acabamos con toda el agua hace mucho tiempo Owens, Isabella, el San Luis Vaciaron hasta la última gota de los acuíferos Ahora solo son polvo y barro Es una sensación distinta ver salir el sol encima del agua Lleva tiempo acostumbrarse Pero si te quedas lo suficiente Empiezas a verlo como algo normal En eso consiste ahora la vida de un ranger Mirar al este Tú debes de ser el mensajero del que habla la gente Por la radio comentaron que alguien se pasó contigo en Wood Springs El Mojave puede llegar a quemar a la gente decente Pero parece que tú te has portado con la RNC Este agradecer ¿Qué puedo hacer por ti? Es interesante que haya logrado liar a alguien para resolver el problema Pero supongo que has venido al lugar adecuado Aquí llega mucha información de inteligencia No sé la sargento técnico Reyes Pero a veces coordinar información de inteligencia puede resultar difícil Las cosas se confunden La gente también Leches, yo me confundo Estivo haciendo esto mucho tiempo Lo que ella considera un problema Puede ser un procedimiento operativo estándar No estoy diciendo que Reyes haga mal en preocuparse Sino que es fácil cegarse con la arena del desierto Es un sistema muy sencillo cuando funciona Los rangers de patrulla transmiten información por radio a sus bases Los rangers de comunicaciones la van remitiendo por la cadena de bases Hasta que llega al campamento Wolf Luego yo u otro ranger de servicio Organizamos los datos Y enviamos la información a los campamentos O soldados desplegados Sobre el terreno A los rangers de comunicaciones les puede faltar perspectiva de la situación Son muchas cosas las que pasan ahí fuera Hay que coordinar la inteligencia que pasa por Wolf Para que podamos contrastarla y emitir un juicio acorde Los soldados ya tienen bastante con lo suyo No queremos que empiecen a dudar de la información que se les facilita Bueno Lo lógico sería verificarlo con los rangers de la patrulla Y los oficiales de comunicaciones No te desanimes mucho si algo no concuerda Cada persona ve las cosas de manera diferente Y a veces el significado del mensaje se distorsiona al pasar de una persona a otra Dispara Para el carro Si quieres tener esta conversación Vamos a un lugar más reservado No te preocupes A este viejo perro ya le quedan pocos dientes Clasificar y manipular información de inteligencia es lo que hago Es lo que se supone que hacen los rangers Este trabajo no es todo tiroteos y ponerse ciego de whisky Digan lo que digan los chicos y chicas de ahí fuera Lo has visto, ¿eh? Desinformación Cuando estás rodeado y la ayuda va a tardar dos días en llegar Es el mejor aliado que puedes tener La desinformación es lo que me ha salvado estos años Es lo que nos salvó en la presa Pero eso fue hace cinco años Y César está en la otra orilla Jamás he estado tan cerca como ahora Yo entonces era joven Sé lo que es luchar por el hogar Pero esto No es mi hogar La lucha con César no terminará nunca La gente de casa No sabe lo que se les avecina A estos hombres Y mujeres La región es el peor enemigo Al que nos hemos enfrentado Pero No podemos detener a César aquí No sin que muera mucha gente buena Más de la que a nadie le importa Y aunque lográramos detenerlo No veo como vamos a expulsarlo La gente de casa no escucha No les importa Senadores Marones de brahmanes Tipos que bastante tienen con sobrevivir Fue hace tantos años que la gente se ha olvidado Con el servicio militar obligatorio Cada mes llegan nuevos reclutas A morir Es como una rutina Y aunque conserváramos la presa ¿Luego qué? ¿Tendremos que seguir sacrificando Hombres y mujeres de la RNC Durante otros cinco Diez años? ¿Seguir patrullando cientos de kilómetros del Colorado? Conservar la presa Sería la muerte para todos nosotros Lo primero que se me viene a la cabeza es entregarme Pero teniéndolo todo en cuenta Puede que no sea la mejor jugada Aunque tus intenciones sean buenas Reconozco que haría más mal que bien Me parece bien Será mejor que lo hagas bien Ve a buscar a un Ranger No te preocupes No pienso ir Rangers, aquí el jefe Sé que a veces me enrollo mucho Pero necesito que me prestéis atención un minuto Tengo malas noticias La cagué La metí un error Pensaba que nos ayudaría a salir de aquí Pero no funcionó No paran de caer Rangers heridos Es parte del trabajo Pero si perdéis un par de dedos Mala suerte y ya está Lo dejáis Dependemos demasiado unos de otros Como para dejar que nuestras flaquezas Se conviertan en un lastre Hay que saber parar Y yo no supe Algo falló en mi interior Y no fui capaz de sacaros de este desierto Luché contra esa sensación Y me topé con un camino De tinieblas Ojalá pudiera explicaroslo El viejo jefe por fin Se ha quedado sin palabras Cuándo me todas las fuerzas De la religión que podáis Las estaré esperando Y ese disparo venía de la oficina Jefe ¿Por qué lo has hecho? Hace tiempo que no recibo noticias De la base Charlie Espero que todo vaya bien